Música ¿Qué hubo muchachos? Bienvenidos a otro video, los saluda por acá Jeffrey Hoy les voy a enseñar los pasos de como hacer un high fader en pelo de este tipo de textura Este es el de después, espero les guste el video, espero aprendan mucho Entonces vamos a darle Vamos primero que todo cepillando el pelo hacia abajo de la siguiente manera Después con la número 1 palanca cerrada vamos a remover todo el exceso de pelo alrededor y yendo hacia abajo Y yendo en la dirección en la cual crece el pelo Música También voy a usar el número 1 en la parte de su alineación pero les recomendaría que usaran un peine más grande primero Música Ahora vamos a identificar la curvita la cual es esta y vamos a hacer la línea base arriba de ella De la siguiente manera, todo lo que esté arriba de esta curvita un poquito más arriba de donde termina es considerado alto Un high fade, un fade alto, un high taper, solo les quería dar este tipo de información Recuerden hacer lo mismo al otro lado, identifiquen la curvita, creen la línea base y chequen de que estén simétricas Para que el fade tenga un mejor look Ahora sin ningún tipo de peine palanca abierta vamos a proceder y vamos a subir un dedo hacia arriba de la siguiente manera Usando ese cuchareo constante para crear nuestra primera línea guía Música Ahora con la número 1 palanca abierta voy a repetir lo mismo Voy a subir un dedo hacia arriba con cuchareo constante todo alrededor y así crearé mi segunda línea guía Ahora con el peine número 1.5 palanca cerrada voy a cortar todo lo que esté arriba de estas dos líneas guías Para dejarlo ya todo bien desvanecido Ahora con la 0.5 palanca en medio voy a suavizar esa línea de en medio la cual están viendo De la siguiente manera, usando bastante cuchareo y las esquinas de mi máquina Esto es fundamental, usar las esquinas Después vamos a cerrar la palanca del todo y como ya está suavizada va a borrar más fácil Y terminamos de borrar esa línea de en medio Usando también las esquinas y el cuchareo, primordial usar estos dos Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado Simplemente la palanca en medio, suavizamos esa línea de en medio Una vez ya suavizada cerramos esa palanca del todo Y terminamos de borrar Usando las esquinas y el cuchareo como les dije Estos dos son el mejor amigo para desvanecer El cuchareo y las esquinas ¿Por qué? Porque las esquinas te permiten llegar a lugares más específicos Ahora, sin ningún tipo de peine de palanca en medio voy a repetir el mismo proceso Voy a suavizar esa línea base de la siguiente manera Usen bastante cuchareo y usan esas esquinas Que para algo inventaron Después cerramos del todo la palanca y terminamos de borrar esa línea base de la siguiente manera Recuerden tener mucha paciencia a la hora de borrar las líneas porque la van a necesitar Es mejor ir despacio que ir rápido y embarrarla Lo mismo al otro lado, palanca en medio Suavizamos esa línea base Una vez ya suavicemos esa línea base Vamos a cerrar esa palanca del todo Y terminamos de borrar nuestra línea base Ahora con la ayuda de mi trimmer o patillera como quieran llamarle Voy a remover todo ese exceso de pelo en la parte inferior de la siguiente manera Este es un paso el cual me gusta mucho porque me llena de satisfacción la verdad Ver cómo queda el fade La verdad era cara el fade después de quitarle todo ese exceso de pelo Y espero que ustedes se sientan igual muchachos Ahora con la rasuradora, con el shaper, como quieran llamarle Vamos a limpiar esa parte inferior por donde pasamos el trimmer de la siguiente manera Recuerden de usar el cuchareo cuando se estén acercando a donde estaba la línea base Para no crear líneas las cuales no quieren crear líneas no deseadas Ahora vamos a tomar un poquito de espuma de a peitar Aplicamos justo en medio Vamos a esparcirlo de manera uniforme Y lo que quiero hacer con esto es hacer que todos los pelitos que están parados Queden pegados al cráneo y me faciliten la alineación Vamos a dejar esa sumada como por 3 minutos Mientras pasan los 3 minutos le voy a cambiar la cuchilla a mi barbera Pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Después de que pasan los 3 minutos voy a aplicar un poquito de alcohol Y después voy a proceder con un neck strip o con papelitos para el cuello Y voy a cepillar hacia abajo Después de eso voy a aplicar spray fijador para proceder con la alineación Creo un punto de referencia justo en medio el cual me va a servir como guía Empiezo a proceder hacia un lado siempre usando ese centro como mi guía Para hacer una alineación bien uniforme Alineamos el lado y después empezamos a proceder a deslizarnos hacia el otro lado Y pues siempre usando el medio como nuestro guía para alcanzar esa alineación simétrica Ahora voy a aplicar un poquito de enhancements o... ¿cómo se le dice esto? Spray negro Esto es algo bien opcional, pero yo lo hago porque quiero darle el mejor contenido a ustedes muchachos Bueno, recuerden no saturar tampoco porque ya mucho se ve feo Ahora voy a aplicar las fibras Las cuales se van a ver muy naturales por lo que ya apliqué el spray negro primero Que es lo que recomiendo Ahora después voy a usar este lapicito blanco para que se note más No va a quedar así de blanco muchachos Después de usar la cuchilla se va a ver mucho mejor Empiezo a usar la cuchilla Ya saben que es mi parte favorita La voy a usar en todos los lugares necesarios Recuerden estirar esa piel Y sí muchachos Bueno muchachos, este video ha llegado a su final Espero les haya gustado Espero hayan aprendido mucho Lo cual es lo más importante Si les gustó el video y si aprendieron Denle like y suscríbanse Para poder ver más videos en el futuro Si creen que no les enseñé algo bien Que se confundieron en algo Déjenme saber en los comentarios Que yo con mucho gusto les respondo sus preguntas Espero estén bien muchachos Y nos vemos a la próxima Paz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.